¡Ey! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Déselo! Impoluto, 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 ey, quito cinco estos butos del puto distrito bruto En el que estamos y siempre en bruto el micro Hablo en otro idioma, lo junto, porque nunca fue suficiente con uno pa' mi conjunto Siempre vamos para adelante, mirando el futuro, mirando el túnel a través de un tubo ¡GEMIO! Mirando el mundo a través de un tubo, a lo mejor cojo el tubo y lo lleno Ya no puedes ni respirar por él, ¿qué cojones vamos a hacer entonces? Te has reventado todos los bronquios, joder tío, ¿qué has tío? No estás mustio, te doy un mustio, a lo mejor te quito lo que he dicho antes de las tío No sé, una travesía con un travestío, imaginaos ¡GAMIO! Tú con un travestío no serías sorpreso, travestío, si te hemos visto con uno de ellos en un columpio Hermano, me cago en esta lerría y la jerestía que viene con todo el conjunto Yo te doy una hostia, no del papa, me hago unas papas por donostia, hostia, que zapas más guapas Me las llevo y te las lío, vaya lío que me llevo, voy bebido, voy to ciego, tío ¡GAMIO! No te vas to ciego, esa es la trama, que zapas más guapas, no las quitas ni de broma Te hago la chama, has visto, te parto la tibia, no hace falta tanta fuerza cuando domina la rabia Da igual, el Owen y el secreto, me cago en... Tranquilamente, este te es pinta, tú eres más de Owen, yo de Bergkamp Tengo una opinión, que vayas con él y no pidas su descalificación por haber dicho Owen, me cago en... Nacho, a ver si te mola Sí, a mí en ti, bueno, no, bueno Pero si no lo sabías, tete, si esto vas a repetirlas, te entiendo las de Mr. Ego del 2007 No pasa nada, no te has visto todas las batallas de YouTube Si lo hubieras visto, hubieras predecido lo del Yulen Hubiera predecido lo del Yulen Sabes, tío, que con las novidas de niños muertos no se jode No vamos a creer, tío, la del puto héroe Tú sabes, tío, el mundo por mí iría bien Si no vengo en plan, manda mal Te lo juro, tío, me la suda, Mahatma Estamos en un altar Demasiado alta, la mía ¡Cambio! Mahatma, no te gustan de menores y de críos, no se juega No te gusta esa gama, hermano, yo ultra gama No te acuerdas de tus tiempos con la rubia, recuerdos de Vietnam Si hablabas de niñas pequeñas Pero ahora has asentado un poco la cabeza Y ya no das pereza haciendo el ranto, cuánto pesa Hermano, cuánto alboroto, he roto hasta la mesa Gama, has roto la mesa y la cama Yo soy el chaman, hago que la vaina baila ¿Has visto? Joder, que ha vuelto el caimán Tú, dices de Mahatma, primo, soy Yujiro Hakma ¿Eh? Ya que compite conmigo aquí Voy a un Pakistán y me transformo, me hago Baki Y, 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 pues claro que sí Y te digo, hijo de puta, que te transformo en Pumuki Me transforma en Pumuki Yo quiero el código PUC, no un PIN Quiero un PIN o una chapa Que ponga unas zapas de Brooklyn Yo, mi loco, voy para Queensbridge Estos unos insimis que tienen siempre el mismo rhythm Y yo, mi hermano, y mi rhythm es para los tigres Para los lince de la city Cambio Los lince de la city Lo vas a hacer un E15 y hasta bronquitis Yo te voy a echar un kiki Y tú me estás pidiendo solamente un kiss Yo soy FM, puro rockero Y sabe el primo que opeo como Pokémon ¿Por qué no? Imaginaos, como antes El caos es constante Así es la vida Imaginaos, imaginaos en una esquina Fumándose hasta las retinas Fumando hasta la resina Yo soy rocinante por el monte A la deriva, pues Voy para un monte Y voy montao Voy colocao como Belmonte Cuatro metros me he nadao Cuatro metros he tortao En el metro he excavado un túnel Y esto sube y vuelve como un bumen Última Como un mu verán, hermano Si te tiro y no vuelves Entonces que eres un palo Estamos lentos y yo bebo Más rápido que el caballo del malo Yo no fallo, yo te gano Mira el beat como lo acabo Cada vez que vienen mis Te negocio y te clavo ¿Entiendes? Yo soy el algoritmo Hablas del monte Tira a ver el monte Esta no opina lo mismo ¡Tiendo! ¡Ruido, joder! Ahí lo tenemos, chavales Con ese silencio perfecto A la derecha Mister Ego y Navas A la izquierda Segreyes y Owe En 3, 2, 1 ¡Réplica! 1-4, 1-4 Comenceu 1-4, chavales Es lo que tenemos Un patrón 4 intervenciones Ese 4 por 4 4 intervenciones Vamos a ver Arranca La base Mister Ego Ahí va Ahí va Ahí va Chavales Arranca Mister Ego 1-4 Ese patrón Ese patrón Vamos a ver Vamos a ver Dale, jano Vamos a ver la salsa que tenemos La tenía guapa Ponga la base Se pone la cosa seria Goku esta vaina seria ¿Cuánto es? 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 2 1 Por tu hito Por tu hito Por tu hito Por tu ano El cable del micro Cada vez que yo vengo Has visto que este ya te amarga Hemos dicho benéfica No larga Cambio ¿Por qué? Porque así se te está haciendo Imagínate yo que es Mister Ego Lo que estoy viendo Lo que estoy contestando desde el comienzo Podríamos hacer freestyle Hemos una carrera de relevos 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 Te lo juro que si me lo pasas uno Cojo el turno Aunque en verdad Lo acabo de hacer Joder, tío, porfa mía Que descalifiquen al Owen Porque aunque esto lo critiques Te ciñes al formato Por eso le sigues Soy el líder de los tapos Hermano, vete al líder Y tú pintando garabato Garabato, enganchalo un rato Que yo soy el puto cambran Dentro de este teatro Aquí esto tronco que habla deformato Yo sé deformarlo Toy con Arcano Deformar la tos Deformar la tos Yo quiero deformaros a tos Después deformar los datos Decir que en Aligante Solo han habido dos muertos Aunque viendo a simple vista Hay otros más cuantos Hay otros más cuantos Si en verdad Se han muerto más de doscientos Por ahí con la gana Y se lo cae al gobierno Yo, hermano Me cago en todos los tuyos Me cago en las provincias Doscientos hay posmuertos Estamos hambrientos de furia Tengo una furia adentro Que si entro hasta el comiento El parlamento me denuncia El parlamento te denuncia Vives en Benícalato Arcamento carece de relevancia MR.Fuego Viene a prender fuego Aquí en primicia Hermano Me vas a comer la polla Porque intentas improvisar Y quedas como un gilicollas La putada es que el mister ego Ya no se pega Y fuerza un estilo Con el que no pega Ni con cola Genio El estilo que no pega Ni con cola El está forzando a no pensarla Y tú estás pensándotela Así sin forzarte Así en plan Te vas a jurar por tu madre Que esa cuarta no te la sabía ¿Hace diez segundos? Genio Hace diez segundos Pero no hace falta uno Qué pequeño que es el mundo En Alicante Júligas todos los puntos Pero cuando uno improvisa Se hacen como que nuestro asunto ¡Cambio! Yo la improviso En el evento Tengo una carrera que la testigua Más mi talento Es lo que tiene poderme cagar en tus muertos Yo no improviso Soy un camello adaptándose a este desierto ¡Cambio! Tú aguantas seis días sin agua Yo trescientos Fin del argumento ¡Cierto! Es freestyle al momento En diez años Hablamos de este puesto ¡Cambio! Hablamos del puesto Del evento De movimiento Estás haciendo la de Que riman dentro de los escenarios ¡Se te ha olvidado Que estamos en la calle coño! ¡Cambio! ¡Cambio! Y tú en la calle Larios Con un Larios que viene de otoño Y te quedas con muerto Hermano, yo llego a un buen puerto Como un banquero Como un barco Que llegas a doscientos ¿Pero que hablas de doscientos? Él está en la calle Larios Es el Larios En la calle Mister Ego ¡Cambio! Que no entiendes A mi me da el líquido Inocuo agua Da igualmente me lo bebo ¡Cambio! Igualmente me lo bebo Yo... Yo no devuelvo lo que debo Yo me voy corriendo Si reclaman mi nombre Yo no contesto Y yo mi hermano Da igual que vengan trescientos ¡Cambio! Que vengan trescientos Seguro que no son espartanos Los espero en espartono ¡Gabatillas nuevas que me compro! ¡Bien! Representando el pequeño negocio local San Juanero ¡Última! San Juanero que es la clásica Me gustan las zapas Haces y son más básicas Me encanta el Mister Ego disonántico Es más relevante Pero mucho menos auténtico ¡Tiempo! ¡Pero qué ruido es este chavales! ¡Qué mucho! Yo sé que llevamos tiempo Por si no están juntos ¡Pero nos queremos coño! ¡Río! Vamos, vamos Ahí tenemos a la izquierda ¡Ago buen segredo! Y es a la derecha Mister Ego Navas ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva Navas y Mister Ego!